...un antra de bebé. Oye, así era ya al oscuro rincón del vicio. O alicaída que está en la sección. Ah, se nace, dijeron que... Que también te mande la foto de chiquito, a ver si la vestían igual. ¿También? Vamos a ver cómo te vestían así. ¿Cómo te vestía tu mamá de chiquito? No me acuerdo. No tengo tanta memoria. ¿Con tus shorts? ¿Con un shortcito? Yo creo, ¿no? El peinado sí puede ser parecido. Es igual, es igual. Aparte de cometer el error... ¿Desde cuándo usas lentes? Como desde quinto de primaria, creo. Ah, pues... Entonces, sigues con tus shortsitos, tu reguilete... ¿Tu paleta? ¿La primaria de lentes? ¿Y tus lentes? Sí. Lo que pasa es que mi papá son los dos bastante, bastante segatones. Entonces, lo heredé. Bueno, este... No, pero ahí tenés maravillas. También tu hijo lo operaron ya de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo operaste hace poco porque ya no usa gafas, me imagino. Usa nada más para leer. Pero debe ser que lo damos. Yo me quiero hacer eso. No, es que tenía otra cosa que era ojo flojo. Yo me quiero quitar los lentes. Es que nada más te puedes corregir una cosa. Gastas mucho en lentes. Gastas mucho en lentes. A las dos no te las pueden corregir. Pero ya viste que no te garantizan que es perfecto, que lo pueden reducir. Pero, güey, eso de que estás en el buro y tengas que hacerle como alcalá y poner tu red paleta... Es patético. Oigan, bueno, este... Habíamos puesto bajas de Brasil para ver... ¿Tres o cuatro...? ¿A poco sí tú los necesitas para todo? No, este... No, este se los quito. No, yo para ver... Para manejar ahí a Guarrabaca, ¿verdad? Pero estos son para ver cerca y lejos. No, esos están para ciego. No, no es por meterles velocidad, pero tenemos una transmisión de fútbol. En 15 minutos tenemos que ir. Es que a ver, es mejor hablar de temas tribales. Ya vienen los nuevos, la nueva temporada del... Que a hablar de tus... Espérate, esta es la buena. Señor productor. Es lo que dice el alcohólico. Reusamos. Miren, ¿saben qué? ¿Saben qué? Acá la cosa es... Usted apóstele al revés, hombre. Yo puse Argentina y Holanda. 1.500 para 4.000. ¿Por qué te voy a empezar a jugar fuerte para recuperarte? Eso es delicioso. Ya apostar fuerte para recuperarte. Oye, pero aquí es en 90 minutos. En 90 minutos. El de Argentina y América yo lo veo para empate. Holanda yo creo que sí la arma en 90 minutos. ¿Quién sabe? Yo el de Argentina y América lo veo para empate. Argentina va a dar batalla, pero... Mira, sábado, 3 de la tarde, son las 5, tiempos extras, un torres, otro torre. Yo creo que tiene que irse a tiempo extra. ¿Tú crees? Para el bien de nuestro hígado, sí. Para el bien de mi recortación y economía, ojalá que mañana ganen estos dos. Por cierto, saludos al pueblo brasileño, a la comunidad brasileña. ¿Cuántos seguidores nuevos tienes ya? Bastantes, pero yo no soy Juan Camilo Zúñiga. Oye, sí, te confundieron, ¿verdad? Sí, me reventaron. ¿Cómo te fueron? Me reventaron. ¿Qué? Es que sí, porque tú... Es que es J.C. Entonces, les apareció y vámonos. Sí, es curioso. Bueno, no está mala esta, 1.500 para 4.900. Bienvenido al club de los que nos insultan los... Sí, digo, diario recibió unos insultos, pero no de tan... Mira, yo tengo salvadoreños constantes que me están pegando. Los uruguayes me odian. Hondureis por ahí va. ¿Argentinos? Argentina, espérate a mañana. Espérate el domingo. Bueno, vamos a una pausa, señor productor. Ah, o sea, vas a mandar tú a pausa también. Porque a lo mejor vienes y conduces y ya nos vamos. No, me dijo. Ah, bueno. Qué bien te ves, ¿eh? Gracias. Qué bien te ves, de verdad. Gracias. Gracias.